hola qué tal amigos bienvenidos a alta densidad yo soy carlos jose monzón gracias por estar con nosotros del otro lado de la pantalla ya estamos listos para llevarles lo mejor del mundo de la tecnología el sector industrial está inmerso en un proceso de cambio rápido y radical mientras temas como la inteligencia artificial y el aprendizaje automático continúan calando en la industria conectada el papel del ser humano lejos de relegarse protagoniza la generación de ideas decisivas para la fábrica del futuro la inteligencia artificial en la industria y la robótica el potencial del nuevo estándar de comunicaciones móviles 5g para aplicaciones industriales y el futuro laboral del ser humano en este momento de mayor digitalización fueron los temas más importantes de la principal feria mundial de tecnología industrial con sede permanente en alemania hannover mese 2019 fue inaugurado formalmente por la canciller alemana ángela merkel y por stefan luven primer ministro de suecia nación que este año participó como país socio oficial de la feria unos 215 mil asistentes pudieron ver en primera persona lo que 6 mil 500 expositores de todo el mundo presentaron en el hannover mese 2019 hablamos de soluciones para el futuro de la manufactura suministro de energía aplicaciones 5g y más de 500 ejemplos del despliegue de inteligencia artificial en la fabricación industrial la robótica también fue un gran atractivo para los visitantes los grandes fabricantes de robots y los nuevos jugadores demostraron aplicaciones del mundo real para todos los sectores de la industria hannover mese 2019 estuvo enfocado en las nuevas oportunidades y posibilidades que ofrece el uso de inteligencia artificial en la producción industrial de hecho el tema principal del programa de este año fue la inteligencia industrial paraguas bajo el cual compañías de todo el mundo mostraron cientos de ejemplos de aplicaciones de aprendizaje automático en esta industria 4.0 las personas enseñan a las máquinas a actuar de manera lógica y decidida para satisfacer las necesidades de los clientes los sistemas de inteligencia artificial generan conocimiento y en la actualidad basados en datos y algoritmos pueden optimizar continuamente las operaciones o predecir de manera confiable fallas en los procesos de producción en la red eléctrica o en la logística la red de personas máquinas y datos se enlazan en plataformas comunes donde intercambian y multiplican sus conocimientos este año por primera vez hannover mese contó con un banco de pruebas 5g a gran escala los socios tecnológicos del programa nokia y qualcomm facilitaron la creación de este gran laboratorio 5g proveedores y fabricantes de equipos de red lo utilizaron para demostrar la funcionalidad de aplicaciones industriales que el nuevo estándar de telefonía móvil puede potenciar dentro de la industria 4.0 el estreno de la red 5g en hannover mese también convirtió al centro de exposiciones de hannover en el primer recinto ferial del mundo con tecnología 5g totalmente operativa especialistas en digitalización inteligencia artificial colaboración hombre máquina y economía de plataformas industriales buscan unificar una visión del sector para el año 2025 tratando de responder que vendrá después de la industria 4.0 los avances tecnológicos no se detienen alta densidad